hola que tal muchas gracias por visitar el canal ya a esta altura de juego todos saben lo que pasó durante una transmisión en vivo en el programa el show del mediodía producido por iván ruiz donde invitaron a tony dandrades para supuestamente hacerle un reconocimiento a su trayectoria su trabajo desde hace más de 20 años en univisión un verdadero orgullo dominicano pero todo se trató de un plan macabro e imperdonable para humillarlo sin ningún tipo de consideración ni respeto lo que se supone que iba a ser un reconocimiento a su trayectoria se convirtió en algo bastante bajo y de muy mal gusto lo cual fue condenado por la sociedad dominicana pero de dónde surge todo este lío todo esto empezó en el programa de joel lópez me gusta de noche donde david ortiz y tony dandrades fueron sus invitados y el espelotero de grandes ligas dijo que la televisión dominicana es un desastre al mismo tiempo que se escucha a tony dandrades decirle a david ortiz que lo van a acabar por lo que dijo pero a que aquel incidente ocurrió fue que me hicieron una pregunta que aquello opinaba la televisión dominicana y lo que dije fue muy cierto hay programas bueno y hay otro que me dan pena ajena y a eso fue tú sabes los aludidos lo que hacen más la televisión fueron los que me atacaron tú como televidente y que también haces televisión porque trabajas para la cadena fox dime cómo tuve la pero muy crítico también de la televisión de nosotros de salve como te va te van a acabar al día siguiente el pachá se tomó la demanda para él y le respondió a david ortiz y a tony dandrades a david hay que hablarle de curvas rectas y hay que hablarle de cómo formar un pelotero porque david nunca ha hecho un programa de televisión y al amigo tony lo respetamos porque tiene 20 años en la televisión haciendo lo mismo por lo que no puede tener resultados diferentes respondió frederick martínez el pachá al big papi david ortiz y a tony dandrades quienes calificaron de desastre lo que se hace en la televisión dominicana luego de esto y como dije al principio de este vídeo el comunicador radicado en miami y uno de los talentos de univision tony dandrades fue avergonzado en pleno programa en vivo del show del mediodía donde conectados por videollamada y sin ser informado de la participación del animador frederick martínez el pachá este aprovechó el espacio y arremetió contra dandrades afirmando que tiene 20 años en la televisión haciendo lo mismo al tiempo de tony dandrades tomar la palabra este acusó a iván ruiz de darle un golpe bajo insinuando que todo fue planificado y alegó que jamás se hubiese prestado para esa situación en vivo tú iván has visto como yo trabajo te he llevado a univisión nunca me hubiera prestado para eso esto no lo hubiese esperado de ti expresó indignado ahora veamos este desagradable episodio yo a david ortiz yo lo admiro y tenemos que protegerlo y cuidarlo david ortiz está desacatado y al hermano tony dandrades le tenemos mucho cariño y lo respetamos tony ha hecho su trabajo pero realmente no ha trascendido hace una historia un minuto 30 segundos durante 20 años le escriben las preguntas le manden el camarógrafo de hecho pueden pueden sacar a tony porque la idea no es crear aquí un común enfrentamiento pero es bueno que él escuche para que se pueda defender yo si quiero en defensa de tony tony no le escriben las preguntas él produce todas sus cosas la edita el mismo que produce todo para echar no a mí me corto no no te mintió no 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 te mintió ay 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 porque le quita el trabajo a una familia y así le sale más cómodo el canal a tony dandrade que mi hermano nunca lo van a votar de univisión pregúntame porque 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 hay una polis en estados unidos que hay que tener una persona de color en el aire hay no por medio no entre bueno cuando tú tienes 20 años haciendo lo mismo tony dandrade por lo menos debía estar en despierta américa debía estar un programa para esta temporada don y dandrade no ha podido trascender haciendo lo mismo durante 20 años y van qué pena que tú no conozcas porque yo te estoy hablando de fake testimonio que yo lo viví hay que tener una persona de color en el aire porque hay una polis en estados unidos tú vives en santo domingo y van y te sorprende lo que yo estoy hablando el talento de tony está a toda prueba una persona de color en el aire pero iván esto fue un golpe bajo de tu parte cuando se me invitó este programa no se me vendió esta idea yo jamás me hubiese prestado para este careo mal momento todo lo que se dijo de mí pues esa persona no me conoce no sabe cómo yo trabajo yo te traigo a ti univisión te dado un paseo por ahí todo visto como yo trabajo reitero nunca hubiese prestado para esto yo soy una persona estable profesionalmente llevo muchos años trabajando para una cadena gracias a dios pues mantenido con una posición representando mi patria una persona estable familiarmente también con mi esposa mis hijos soy feliz soy feliz con lo que hago y yo creo que eso es lo que uno debe buscar pero esto yo no lo hubiese esperado de ti iván esto no estaba planeado tú no me comentaste de esto que esto iba a pasar me vendiste este momento como un halago en mi trayectoria como lo que le hiciste a maría la encarnación la semana pasada y bajo muy bajo luego de todo esto el pachá pide disculpas a tony dandrades pero lo que hace es empeorar más las cosas explicó que durante 13 años estuvo laborando para univisión desde la ciudad de nueva york donde lo invitaban a varios programas de esa cadena como presentador invitado y la deslealtad la traición la apuñalada por detrás las zancadillas estuvieron presentes de la mano de esa persona y él ha tenido que arrastrar durante muchos años ese dolor y en el espacio televisivo que se transmite por color visión la ira se apoderó de su ser aclaratoria sobre lo vivido el pasado miércoles en el show del mediodía de mi amigo y hermano iván ruiz para la cual lo desligo totalmente de mi alocución al show del mediodía a iván ruiz y a todo el equipo de producción muchos se preguntarán porque el pachá frederick martínez reaccionó de esa forma ante el amigo tony dandrade el pueblo parece por falta de conocimiento durante 13 años se estuvo elaborando para la cadena univisión desde la ciudad de nueva york univisión 41 y univisión radio donde me acostumbraban a invitar a los programas despierta américa el escándalo tv la tijera la tómbola sábado gigante don francisco presenta como presentador invitado la deslealtad la traición la puñalada por detrás las zancadillas estuvieron presentes de la mano de esa persona donde nosotros durante toda una vida y muchos años hemos tenido que arrastrar ese dolor y el pasado miércoles la ira salió del hombre y de la carne cuando traté el tema de la póliza de las personas de color en eeuu eso de dominio público ese no es el caso no voy a permitir que humillen la televisión dominicana ni a él ni a nadie si otros no han salido de su defensa yo sí porque nosotros hacemos buena televisión somos un estandarte ante latinoamérica y el mundo de la mejor televisión que se realiza con todas y las limitaciones lo que no evoluciona muere hemos mejorado en el aspecto humano hemos mejorado el aspecto digital tecnológico y mucho más una muestra de ellos es el crecimiento de color visión y otros canales yo soy un hombre de familia tengo 25 años de casado con la misma mujer tres hijos por la cual igor martínez es pastor y profesa la fe de cristo jesús aprovecha este momento para decirle al mundo que yo lo perdono que estuvo mal que me excedí discúlpenme perdónenme el pachas es un personaje y federico martínez es un trabajador incansable viaja durante ocho años desde nueva mayor que a la república dominicana aportarle a la sociedad con ayudas de canastillas que hemos entregado más de 30 mil canastillas a las embarazadas hemos llevado más de 800 embarazadas a dar a luz a la clínica cruz y miñán hemos entregado más de 10 mil neveras más de 15 mil estufas lavadoras hemos comprado medicinas con más de 20 mil personas se han beneficiado con operaciones reconstrucción de casas ayuda de trasplante de hígado ayuda de trasplante de riñón compra de recetas y mucho más tengo una hoja de servicio 30 años en la televisión hoy permítame decirle al país que no se puede juzgar sin conocer la verdad nadie me pregunto el porqué de mi reacción con el hermano tony andrade que te pido disculpe hermano sin un momento dado te ofendí se acabó el jueguito se acabó el relajito está afectando a miles y miles de personas trabajadores técnicos y mucho más dueños de canales y familias directa e indirectamente si otros no han tenido la capacidad ni la valentía que yo de ponerse los pantalones y defender la televisión dominicana pues yo sí no lo voy a permitir ni de ti ni de nadie que humille la televisión dominicana por su parte tony dandrades le da galletas sin manos a el pachá tras humillarlo por su color de piel el comunicador tony dandrades ha dado clase de manejo luego de la polémica en la que se vio envuelto esta semana junto al animador frederick martínez el pachá quien lo humilló por su color de piel dandrades publicó en su cuenta de instagram un vídeo en el que dice hola qué tal finalmente quiero hacer un comentario de algo que me ha pasado y es muy duro porque cuando uno inventa algo y no te creen que tú inventaste el mango con queso el vídeo ha generado más de 3000 reacciones y registra más de 90 mil reproducciones decenas de usuarios dijeron entender la indirecta de dandrades con esas palabras para un buen entendedor pocas palabras bastan antes de ver el vídeo recuerda que puedes dejar tu opinión en la caja de los comentarios y dime a quién apoyas en esta situación al pachá oa tony dandrades por mi parte apoyo 100% a tony dandrades ya que representa dignamente nuestro país y es un orgullo dominicano hola qué tal finalmente quiero hacer un comentario de algo que me ha pasado y es muy duro porque cuando inventas algo no te creen que tú inventaste el mango con core cheese es duro yo lo inventé a mí no sin comentario yo lo inventé esto esto es lo más delicioso que hay mango de patio con queso cotaje quiero probarlo porque el invento en el invento y quedan mando todavía no hay que mal happy friday qué tal